Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar probando estas nuevas paletas que sacó Huda Beauty Que la verdad cuando los vi dije, oh my god, qué hermoso Y también cuando me llegó dije, oh my god, qué bello en dónde viene Miren en dónde viene esta colección, en esta hermosa cartera Está demasiado chic, está demasiado linda Y Huda Beauty siempre envía sus colecciones en carteritas súper bonitas, en cosas bien bien bonitas Y creo que hoy ando bien combinada, miren, creo que me combina hasta con el look de hoy Y si se preguntan, lo que cargo es una ropa de gimnasio Si ustedes me siguen en mi canal de vlog, si no me siguen por allá, por acá vuelvo y les digo, síganme por allá Porque por allá obviamente comparto con ustedes más cosas de mi vida diaria Miren qué bonito está el top, está espectacular Es de la marca Strong, abajito en la cajita de información les dejo el link de este conjunto Porque el legging también es igual de la misma manera Y también un cupón de descuento que todavía está vigente para cuando ustedes vean este video Que por supuesto va a ser mañana porque esto lo estoy grabando el jueves Pero bueno, el día de hoy vamos a estar probando estas paletas de Huda Beauty Así que como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, como les decía viene en este bolsito bien bonito Está espectacular, la verdad Está divino Y tenemos por supuesto como siempre su panfleto Y esta es la colección Brown Obsession En la parte de atrás podemos ver los colores de las paletas Y podemos ver que son 3 Están súper bonitas Los tonos me fascinan Ustedes saben que yo soy súper amante de tonalidades así como cafecitas Tonalidades así como más a lo cálido, no tan frío Me encanta Y este tiene un valor de 29 dólares cada una Y en la parte de adentro tenemos una nota que habla acerca de estas paletas Así que ahí está esto También por acá tenemos ¡Oh my God! Una mascarilla ¡Wow! Esta mascarilla está espectacular Y es chistoso, es cómico que hoy en día todos lo están enviando con mascarillas Estos días fui para dónde? Para Ross Hay vestidos así elegantes, vestidos de gala, vestidos de graduación Porque ya se acercan las gradaciones y me da risa que con el vestido viene también para que tú te pongas tu mascarilla Es muy chistoso Pero esa es la nueva realidad Y miren qué bonito está ¿Qué print es este? Este es de leopardo Esto no me lo quisiera poner, no lo quisiera ensuciar Pero está muy lindo y me gusta que en esta partecita tiene para que lo ajustes Esto está buenísimo porque a veces hay mascarillas que te quedan súper volando Y no hay ni manera de cómo arreglarlo O sea, tendrías que ponerle un nudo Me encanta Y otra cosita que también me gustó muchísimo es esta parte de la nariz Porque tiene como un metal y lo puedes ajustar a tu nariz ¿Saben? Esto me encanta Por eso es que ahorita yo estoy utilizando mucho los de desechable Antes utilizaba los de tela Pero me di cuenta que los de desechable como que puedes respirar mejor Como que puedes posicionar mejor esta parte porque tiene como un metal Y te queda perfecto y cuando usas lentes pues no se te empañan ni nada por el estilo Y esto es algo que me gustó que hicieran Esto por supuesto lo voy a dejar aquí a un lado para poder usarlo Yo creo que no lo voy a usar y lo voy a dejar para cuando me gradúe Lo voy a estar usando para mi graduación Y por supuesto aquí tenemos a las tres protagonistas del día de hoy La verdad encantadísima con este empaque Por favor déjenme saber qué animal print es este porque no sé Yo creo que es un leopardo Creo que sí, es un leopardo Vamos a empezar con esta que esta es la paleta chocolate Nuevamente la colección se llama Brown Obsession Como siempre Huda Beauty hace empaques espectaculares Y sus paletitas chiquitas son tan lindas, son tan divinas Me encanta Está hecho de plástico Y como pueden ver en la parte de arriba dice chocolate En esta parte donde dice brown Es así como, no sé, se ve súper cool Porque es como si brillara, no sé En la parte de abajo dice Huda Beauty En la parte de atrás nuevamente dice Chocolate Brown Obsession Que es el nombre de la paleta Y por supuesto te dice los ingredientes que tiene cada una Y las redes sociales Y hasta cuándo la puedes utilizar Vamos a ver cómo es por dentro Así se ve por dentro Oh my god Estos tonos están divinos Yo soy súper amante de tonos neutros Y por acá podemos ver estas dos sombritas Que son así como, como pudiese decirles Que tienen dos colores Por lo menos este es como negro Pero tiene algunos colores metalizados Como rojito, rosadito Y este es dorado Y nuevamente también tiene esa tonalidad Como rosadito, rojito, metálico Estos colores están muy, muy bonitos La verdad que sí Me gustó muchísimo esta paleta chocolate Vamos a pasar a hacerle los swatches Así se ven los swatches de esta paleta chocolate ¿Qué les puedo decir? Creo que no hay absolutamente nada que decir Están espectaculares Están divinos Y pueden ustedes ver que ninguno se ve para nada parchudo La verdad este me encantó Seguimos con esta tonalidad Y este se llama Tauve O Taufe Tauve Algo así se pronuncia Brown Y esta es la Tauve Brown Obsession Y nuevamente podemos ver que la paleta está espectacular Al abrirlo Esto se ve algo así ¡Wow! Por alguna razón u otra Me esperaba que esta paleta fuera También como con más tonalidades cafecitos No sé Como la colección se llama Brown Obsession No me imaginé que iba a tener como Tonalidades como amarillo Ni nada por el estilo Pero honestamente también está muy bonito Estoy viendo aquí la paleta chocolate Para ver si de repente estos dos cafés se parecen Porque a simple vista se me pareció mucho Pero no No son iguales los cafés Este es tirando como un café vino Y este es más tirando a café Y como pueden ver Tenemos aquí este No sé qué tanto lo puedan notar A lo mejor la luz no deje que se percate bien Pero es así como rayadito Parece una cebra Vamos a pasar a hacer los swatches de esta paleta Así hicieron los swatches esta paleta Nuevamente nada que decir Están espectaculares Hizo un muy muy bonito swatch Puedes decirle que la tonalidad que menos me gustó fue esta Y esta es la que les digo que parece una cebra No me gustó mucho Pero no sé qué tanto pueden ustedes notar Que es dorado Y a la misma de cafecito Precisamente porque es así como rayado Como una cebra Pero de resto los tonos están divinos también Y ya por último tenemos Caramel Brown O sea, caramelo Y nuevamente el empaque Igual que las otras Solamente que tiene un cafecito como más caramelo Como se llama la paleta Wow Estas tonalidades también nuevamente me encantan Estas tonalidades nuevamente Ustedes saben, me gustan mucho Este como pueden ver Sí tiene tonalidades como más cálidos Que el de chocolate Viendo este y el de chocolate Creo que este de caramelo me gusta un poco más De verdad están divinos Yo estoy viendo aquí las tres paletas Para ver si tienen tonos parecidos Y la verdad es que ninguno tiene tonos parecidos Nuevamente este también es así como marmoleado Marmoleado Así que también me gustó Está súper lindo Vamos a ver cómo se ven al hacerle el swatch Así hizo los swatches esta paleta caramelo Oh my god Yo no sé cuál de los tres me gusta más Pero ustedes pueden ver los swatches Nuevamente ninguno se ve par chudo Lo que sí les puedo decir por alguna razón u otra Las tonalidades que son como con shimmer Esta que está aquí No las metálicas sino estas Sí como que no hacen muy bonito swatch Como que para hacer con shimmer me lo esperaba más así potente Pero bueno de todos modos hizo un bonito swatch Y bueno chicos ustedes pudieron ver qué bonito hicieron los swatches Estas paletas Huda Beauty siempre ha hecho sombras espectaculares La verdad no tengo absolutamente nada que quejarme de ellas El único problema es que de vez en cuando algunas son muy polvosas Que sinceramente a mí no me molesta Y eso es algo que pues les he comentado anteriormente No me molesta que sean muy polvosas Claro que está también esas sombras que son muy polvosas Tienen fall out Eso sí no me gusta Pero por lo general las sombras de Huda Beauty pueden ser polvosas Pero no tienen fall out Vamos a pasar a jugar con ellas La verdad no sé honestamente por cuál irme Todas están espectaculares Divinas Yo creo que si ustedes me ponen a escoger Y ustedes me preguntan Carol ¿Cuál es tu paleta favorita de todas? Les pudiese decir que es esta la Caramel Obviamente cuando vi la chocolate me gustó también muchísimo Porque también está divina Pero la caramelo me mató O sea me fascinó Pero bueno voy a pasar a acercar la cámara Y vamos a empezar a jugar con estas babies Ya con la cámara de cerca voy a prepararme mi párpado Voy a estar utilizando esta sombra de Maven Beauty Este no es un primer para los ojos Ni una prebase ni nada por el estilo Este es simplemente una sombra Que ustedes saben les he comentado Me ha gustado mucho usar esto como prebase Y voy a difuminarlo bastante bien Voy a empezar con la paleta Tauve Y voy a tomar este café oscuro Con esta brocha que como pueden ver es de puntita Y la voy a estar colocando sobre mi cuenca de el ojo Ustedes están viendo el pigmento que tiene O sea wow Esta partecita la vamos a estar sacando un poco así De esta manera Con esta otra brocha voy a agarrar la paleta Caramel Voy a utilizar este café para difuminar Y por supuesto pueden notar que estuve cambiando de brocha Y vuelvo como a marcar un poco más el tono Ya ven que a veces difuminamos Y se puede desgarecer un poco la primera sombra Vamos a limpiar eso un poco Voy a utilizar este corrector de Sephora Uh espero lo puedo usar Porque está un poco guayito para mi gusto Hay que tener un poquito de cuidado Cuando el corrector es muy aguado Porque cuando hacemos el cut crease No queremos que sea tan aguado Porque si no podemos embarrarla Pero bueno voy a difuminar aquí Y quitar también un poco el exceso Con mucho cuidado Porque podemos embarrarla Si ponemos la brocha mal Voy nuevamente con la paleta Tove O Toffee Tengo que preguntarle a Peter Cómo es que se pronuncia la cosa Y voy a agarrar el tono Esta tonalidad que es la tonalidad amarilla Con una brochita plana por supuesto Y esta la voy a colocar en esta parte del ojo Con mucho mucho cuidado Este si estoy viendo que tiene un poco de fall out Lo bueno es que como es amarillo A lo mejor cuando me lo quite No tengo que batallar mucho con él Voy a limpiar la brocha Y voy a estar agarrando este otro tono Que es como cafecito Tirando amarillito Y se lo voy a colocar en esta zona Para hacer como una degrade Este tono que es como cafecito Si les puedo decir que definitivamente No sé Es más fácil y se está colocando con mucho más facilidad Y más rápido Que la tonalidad amarilla que estuve colocando Si siento que la amarilla como que se batalló un poquito más Así que para que tengan eso en cuenta Así que para que tengan eso en cuenta Y si siento que este también tiene un poquito de fall out Y bueno ahora sí vamos a empezar a jugar con esta partecita del medio Para hacer la degradé Y no se vea como una línea ahí marcada No agarré más sombra Solamente con la misma sombrita la cafe Estoy difuminando los bordes Voy a agarrar un poquito de la sombra amarilla Para arreglar un poquito más Aquí el cut crease Con mucho mucho cuidado Voy a pasar a hacerme lo mismo del otro lado del ojo Hacerme el delineado Y pestañas postizas Y ahorita regreso con ustedes Para que terminemos el resto del ojo Ya regreso con ustedes Con pestañas puestas Y delineado hecho Vamos a pasar a terminar los ojos Y disculpen que Si me ven este ojito medio lloroso Es que me di con el rímel Y oh my god Para no arruinarme el maquillaje Tuve que hacer lo posible Para no llorar Pero bueno Así que ustedes me disculpen Pero vamos a terminar los ojos En la parte del arco de las cejas Voy a estar usando esta tonalidad Para iluminar el arco de las cejas Listo Con la misma brocha Voy a agarrar ahora Esta tonalidad Que es la tonalidad cebra Que honestamente Casi no se nota Lo cafecito Lo voy a colocar Sobre el arco de las cejas Como para dar Un pequeño brillito Ahí Y para el lagrimal ¿Qué color agarraremos? Ah Yo creo que ese mismo tono Porque las otras paletas Tampoco tienen Otra tonalidad Así Como doradita Y saben que para el lagrimal Siempre me gusta colocar Tonos así Como doraditos Ahí está No muy amante Como les digo De este tono Pero no está Tan mal Que digamos O sea Tienes que Darle varias pasaditas Para que sea más notoria La cosa Voy a limpiar la brocha Y en la parte de abajo De los ojos Voy a agarrar La tonalidad amarilla El amarillo mostaza Que no sé Ese tono Me encantó O sea Me fascinó pues Y en la parte de abajo De los ojos Voy a agarrar Una brochita Más finita Voy a agarrar El café oscurito Para colocar En la esquinita Del ojo Y bueno chicos Así quedó El look De los ojos Vamos a hablar Un poco De estas paletas De Huda Beauty La verdad es que No tengo absolutamente Nada que decir Porque Huda Beauty Siempre ha sacado Sombras excelentes Y ustedes lo han visto Porque la mayoría De las veces Que ellos me han enviado Sombras Siempre las hemos puesto A prueba Y la verdad Me han encantado Me han fascinado Los colores Les puedo decir Están divinos Yo al principio Cuando los vi Dije Oh a lo mejor Se parece a unas paletas Que ellos ya tienen Pero creo Si no me equivoco No La verdad Están bien bonitas Nuevamente Si ustedes me preguntan Cuál fue mi favorito Les puedo decir Que la Caramel Me gustó muchísimo Y la Tove La chocolate Al principio Cuando la vi Me gustó mucho Porque por supuesto Los colores Están divinos También están bellos Pero al ver los otros Obviamente los otros Me mataron Si ustedes me preguntan Si se las recomiendo Estas paletas La verdad es que Si Se los recomiendo Con los ojos cerrados Están buenísimos Por supuesto Como siempre les digo Se los recomiendo Si ustedes no tienen Ninguna de estas tonalidades No es muy económico Pero si no tienen Vale Pero bueno chicos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Un día más Si les gustó este video Como siempre No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios En mi página de Facebook Y en mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el próximo video ¡Chao!